Bueno, esto fue un sinieto que ocurrió a la madrugada y bueno, luego se escuchó, comenzó con un incendio y después hubo una explosión. Bueno, la central de emergencia actuó rápidamente junto con bomberos, evacuaron este complejo de 10 familias aproximadamente y bueno, ahora están haciendo todos los peritajes. Bueno, ya el tema de eléctrico, ya hay un peritaje, ya no tiene más energía el predio y ahora estamos con el tema que ya vino la cuadrilla del litoral gas porque tenemos red de gas natural, dependemos del litoral gas para hacer un peritaje. La idea nuestra es ver, tener un resultado de los peritajes en especial en el tema gas y bueno, a partir de ahí actuaremos porque tenemos miedo que haya alguna fuga en la cañería interna del predio. Vecinos y demás personal de bomberos y gente que ha estado trabajando aquí asegura la presencia de conexiones irregulares, ¿qué saben? Y es muy factible, no lo podemos afirmar totalmente pero ya están las cuadrillas del litoral gas trabajando y bueno, eso va a haber una confirmación en un par de horas. ¿Qué tiene para decirle al respecto de los alquileres? No hay contrato de alquiler, no firmaban contrato, es decir, toda esta gente estaba aquí por un acuerdo de palabra. ¿Qué se sabe, qué información tienen desde el municipio de este terreno en particular? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y mire, nosotros estamos averiguando a través de los particulares ver el tema primero del tema de inicio, a ver el tema plano, si hay presentaciones, bueno, ya vamos a tener un informe en el transcurso del día o mañana a mañana. Con respecto al tema de alquileres, no nos estábamos al tanto como municipio, es un tema entre particulares, pero vamos a averiguar el tema porque tengo entendido que el propietario tiene varios complejos de esto, así que lo vamos a seguir a fondo. ¿Es posible que todo este complejo de condominios y de viviendas no haya estado registrado en ninguna parte? Es posible, pero no lo podemos afirmar hasta no tener toda la información necesaria. ¿Está identificado el propietario? Sí, está identificado. ¿Han tenido contacto con él? No, todavía no, porque tengo entendido que vino a primeras horas de la madrugada y después no lo pudimos ubicar más. Decían que tenía problemas de salud a raíz de esto. Sí, eso tengo entendido. Estuvo en los... Se hizo atender en el centro asistencial y bueno, pero ahora no sabemos del paradero. Juan, la última, ¿qué van a hacer con las familias? Algunas de las cuales están acá todavía. La estamos tratando de reubicar. Ahí la gente de acción social, junto con el grupo de psicólogos, va a estar trabajando con ellos. Y bueno, vamos a ver primero la evacuación, ubicarla en algunos lugares donde ya puedan habitar y luego, bueno, atenderla y tratar de sumilitarla todo lo que sea necesario. Y las pérdidas materiales, bueno, después lo volveremos a través del grupo de acción social y asistencia social. ¿Es posible que derrumben todas estas viviendas que están acá? Es posible que se derrumbe una parte, no sé si toda. ¿Y la derrumbe la municipalidad? Y sí, si tenemos... Ya tenemos informe del peritaje y bueno, y tenemos la autorización correspondiente de que vamos a proceder a la demolición para que los linderos no corran en un riesgo futuro. Juan, muchas gracias. No, al contrario. Juan Míguez, ex intendente de Funes, además hoy jefe de gabinete.